¿Qué es el Padre António Ibadurá? Soy Padre António Ibadurá, claretiano, polaco, y desde 1992 trabajo en Rusia, en parte asiática, en Siberia. Hemos llegado aquí como los primeros sacerdotes después del periodo cruel, del periodo muy duro para creyentes aquí en estos territorios. Ahora somos la comunidad de nueve personas, trabajamos en cuatro diferentes comunidades, y estamos sirviendo en las comunidades que son muy dispersas. Por ejemplo, la distancia entre la comunidad de Krasnoyarsk, donde nos encontramos ahora, y Kansk, es mil kilómetros. Claro, estas distancias aquí son normales en Siberia, las comunidades son bastante pequeñas, los católicos son una menoría, porque vivimos en el mundo de la iglesia que está de la influencia de la iglesia ortodoxa. Pero también la iglesia católica aquí tiene sus mártires, sus santos y su larga historia. Claro, los comienzos serán bastante interesantes, porque hemos llegado como primeros misioneros, primeros sacerdotes católicos, después de los 80 años de persecuciones. Y las comunidades que hemos encontrado fueron muy pequeñas, y la mayoría de los feligreses fueron de esta gente, fueron los hijos de esta gente que fue deportada de las partes de Polonia, de Bielorrusia, de Ucrania, y los alemanes. Ahora ya nuestras comunidades son bastante grandes, y la mayoría de los feligreses es la gente joven, la gente muy activa en la vida parroquial, la gente que descubre sus sendos a la iglesia. Para la mayoría de ellos son primeros pasos en la vida religiosa. Claro, creemos que en los más próximos años vamos a tener más vocaciones de nuestras comunidades siberianas, aunque hoy ya tenemos dos sacerdotes que fueron nacidos aquí en Siberia y que ahora están sirviendo a estas comunidades.